... precisamente Nachito Popo, que está con Tonka. Tonka, ¿qué pasó con esta amenaza a través de Twitter? ¿Qué pasó? ¿Llegó la policía de investigaciones? O sea, póngase de acuerdo. ¿Estamos en vivo? ¿Nos podés contestar esto, por favor? Sí, cuéntame. Hubo una amenaza. Cuéntenos un poco de esto, por favor. La amenaza, claro. A mí me buscó la PDI y resultó que en mi caso y en otras personas hubo amenazas de muerte a través de Twitter, sí. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se abrió una investigación? No, no, yo estoy contando lo que pasó hace un tiempo atrás y, por supuesto, yo no accedí al proceso judicial, sé que otras personas sí. ¿Ella sabe quién es? Pasando otro... ¿Tú sabes quién es? Me comentaron no, pero yo no lo conozco, sí. Tonka, pasando otro tema... Dígame, Ale. No, era básicamente... Sí, nosotros estábamos justamente hablando de los homenajes que se van a hacer a Felipe Camiro Haga. Si ella piensa que son necesarios, suficientes, ¿podrías preguntarle un poco de eso, Nachito? Sí, precisamente, Tonka, estábamos hablando de los homenajes. A Felipe, cuéntenos tu parecer al respecto. ¿Cómo lo vas a vivir tú? De manera íntima, sí. De manera íntima, pero respeto. Cada persona lo puede vivir a su manera, a su modo. Es algo tan personal. ¿Qué le parece lo...? Se están haciendo una serie de documentales, van a haber seis días que se van a realizar una programación especial en Televisión Nacional. Tonka, ¿tú piensas que eso es necesario hacerlo? Yo pienso y espero que sea con mucho respeto y con mucho cariño. Y me imagino que sí esas son las decisiones, porque hay mucha gente que sí quiere ver el trabajo de Felipe en pantalla. Pienso que es así y me gustaría creer que esa es la motivación principal. Ojalá que sea con mucho respeto y con cariño. ¿Cuántos años que no hubiese...? ¿Qué te parecieron? Llegó su vida ahí a la televisión, entonces me imagino que hay mucho que contar a través de los programas. Me imagino. Ojalá que sea así. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque yo lo sigo bastante a ustedes y he visto que desde el primer momento... Es la tele. Ustedes desde el primer momento han estado bastante pendientes de que se sepa la verdad. Han acompañado no solo a la familia de Cabezón, sino a la familia de toda... No me escucha ya. Ahí se va a poner el sono. Un segundito, Julita, por favor. Se lo está instalando en este instante. Ahora sí, Julita, adelante. Gracias, tonta. No, lo que te preguntaba es que... Yo he sido testigo de que ustedes han hecho varios reportajes con todos los familiares de este lamentable accidente. Han estado bien pendientes de que se sepa finalmente la verdad de un accidente que ha sido calificado como evitable. ¿Qué te parece a ti? La abuela postula que el mejor homenaje que se le puede hacer a estas 21 víctimas precisamente es que se sepa la verdad y que paguen los que tengan que pagar de un accidente evitable. A ver, yo creo que el esclarecimiento de la verdad sin duda va a ayudar para... Porque hay muchas interrogantes que no solamente tienen los familiares y los cercanos, sino que yo creo que todo Chile sin duda va a ayudar. Pero a sanar las heridas, insisto, yo creo que cada familia tiene un modo distinto. Hoy día, por ejemplo, hablábamos con la señora de Rodrigo Cabezón. Ella desistió de viajar a la isla, quiere ir más adelante, quiere ir de manera más anónima y es súper respetable. Entonces, pasa por un tema personal, por una historia de vida personal y qué te puede servir más para ir cicatrizando esa herida. Pero en una receta general, por supuesto que no hay. Pero me gustaría, sí, que pronto se diera el resultado de la investigación y tener que... ¿Crees que se va a saber la verdad? ...para llegar a lo más cerca de la verdad. La verdad absoluta, por supuesto, no la vamos a tener, pero sí lo más cerca posible. Tonka, tú decías que la familia de Cabezón efectivamente no va a ir a la isla Juan Fernández en esta ocasión, señora. No, solamente la pareja. Desconozco al hermano. Ya, pero la mayoría de los familiares, Tonka... No la tengo tan clara. Perfecto. Pero la mayoría de los familiares, Tonka, la mayoría de los familiares de Felipe Camiroga incluso desistieron de ir a la isla. ¿Crees que esto es de alguna forma una especie de protesta? El no participar en este evento de la Fuerza Aérea como decir, a ver, nosotros no vamos a participar en cosas oficiales hasta que se sepa la verdad de los hechos. No me gustaría hablar por otros. No sé si tú tienes esa información. Pero tú parecer que has conversado con los familiares. Pero yo no la tengo. No sé si es tan así. Y me parece correcto avanzar tanto. Oye, Tonka, la verdad es que sin duda todo esto también está atravesado por una pelea un poco industrial, lamentablemente, ¿no es cierto? De hecho, hace pocos días apareció Mauricio Correa diciendo que había gente que los había tratado mal y que en algún momento se van a arrepentir una cosa así. Y hace poco también, Martín, tu compañero de labores, encaró de cierta manera, a modo personal, lo dijo no a título del programa, ¿no es cierto?, a la competencia que en este caso es buenos días a todos y que seguramente va a estar muy fuerte esos días. ¿Cómo lo van a enfrentar? Bienvenidos. Esta semana, que es la próxima. Bueno, la semana... O sea, yo creo que hay dos aristas. Perdón. La arista emotiva, que nos cruza a todos y, por supuesto, que tiene un peso y un valor importante y no se puede desconocer en ese matinal. Pero el tema de la... Porque igualmente está el tema de la sintonía y todos marcamos día a día y nos regimos por eso. Efectivamente. Si es por la sintonía, yo creo que va a ser difícil, pero día a día la competencia es compleja en la mañana, lo sabemos todos. Un día podemos ganar, otro día salimos segundo, tercero, a veces salimos cuarto y en general a todos más o menos nos pasa lo mismo. Así que tratamos de hacer el mejor trabajo posible. Tonka, hay una... No sé si pude responder muy bien tu pregunta, pero es complejo, pero tratamos de dar lo mejor en nuestro estilo y con nuestra línea editorial. Yo creo que respetar la esencia de cada programa es clave y yo puedo responder por la esencia de bienvenidos. No puedo responder por decisiones o líneas editoriales de otros programas. Efectivamente. Perfecto. Tonka, me quedé con unas palabras de tu respuesta respecto de saber la verdad de lo que sucedió en Juan Fernández. ¿Por qué tú dices que, por supuesto, nunca vamos a conocer la verdad? Porque todos fallecieron. Porque la caja negra no había. Perfecto, pero no es entonces porque tú creas que... Entonces, la verdad, finalmente, no hay testimonio vivo de lo que ocurrió. Entonces, podríamos acercarnos, pero no la vamos a poder conocer nunca. Y además que el modo que ha sido también es bastante fuerte, me imagino, para las familias, para quienes perdieron a un ser querido en este accidente, que ha sido esta información agoteo, que ha sido claramente... no te ayuda a tratar de cenar tu herida y a salir adelante, que te entregan la información de a poquitito. Yo tengo muchas ganas de ver, de verdad, un documental que sí están haciendo, quiero contar esto, que se llama Casa 212, Causas Profundas, que es básicamente la historia contada a través de los buzos. Y creo que es bastante crítico también de la actuación de la FAT en la búsqueda de la verdad y de las causas del accidente. Un accidente que, a ojos de muchos, como decíamos antes, podría haber sido evitado. Se demoraron harto en hacerlo, un año. Sí, parece que no fue fácil, no fue fácil hacerlo. Es un documental que lleva mucho tiempo trabajando, en secreto. Tonka, te quiero agradecer, por supuesto, por haber hablado y abordado este tema, pero también te quiero preguntar por la incómoda situación que viviste anoche en el desfile en el Alto de las Condes cuando te preguntan por una supuesta deuda de tu pareja. ¿Finalmente está todo aclarado? Mira, se los voy a comentar. Nosotros recibimos una carta hace un tiempo atrás y la verdad que para nosotros, para mi pareja, o para mí, para nosotros como familia, lo más fácil a lo mejor hubiera sido acceder a las peticiones de este caballero, que en lo particular yo no conozco. Pero por instrucciones de nuestros abogados nos han dicho que no, que la opción era no acceder a eso, esperar, porque habría otro tinte en esa petición. Así que, a la espera de lo que digan los abogados, cuando yo tenga novedades, por supuesto, se las voy a comentar. Ya, o sea, hay un tema con... Pero es eso lo que puedo decir. Hay un tema con abogados, claramente. Entonces, lo que me da a entender es que este caballero que alega esta deuda no solo recurrió a ustedes primero a través de una carta, sino que ahora lo habría hecho con otro programa de farándula, como tratando de poner y ejercer presión para que ustedes pagaran esa cantidad de plata. ¿Me entiendes? Por instrucción del abogado, imagínate, si te puedes ahorrar problemas de alguna manera, ya sea verdad o mentira, mentira en este caso, pagar, podría haber sido mucho más fácil, no hubiéramos ahorrado todo esto, pero por instrucciones del abogado es no, era esperar, y en eso estamos. Te comenté el otro tinte, la otra carga que tenía la carta, así que hay que esperar. Cuando yo tenga novedades y tenga antecedentes, y tengamos más claridad de lo que pasó o está pasando, por supuesto se las voy a comentar. Estaremos atentos. Como siempre ha sido mi tónica. Tonka, Tonka, Dobroyutro, soy la malu. Dobroyutro, caco, sí. Sí, es que no entienden croata acá. Oye, es que yo lo voy a preguntar. Quiero saber una cosa, Tonka. ¿Está yo no esperando huevuita? Ya, pero si va, claro. Vienen todas juntas ustedes, vienen todos los cagüiles juntos. Es un combo esto. Esto viene con combo. Pero este ya sería el sexto. ¿Quién me preguntó el otro día? Tú, no. Otro colega de intruso. Sí, sí. No, no. Todavía no hay planes. ¿Y tan deuda entonces para ir con eso? No, la verdad que es una decisión en pareja. Yo se lo he comentado antes, no es un secreto. Me lo preguntan cada vez que me entrevistan y por el momento estamos bien. Somos familia, sí. A lo mejor más adelante se puede dar. Por supuesto, no se puede esconder. Así que también se los comentaré cuando corran. Porque ocultar, lo contrario. Son momentos de alegría y hay que celebrarlos. Es verdad. Gracias, Tonka. Vamos a estar pendientes del matrimonio de la guagua. Suerte en todo. Es como el cuento que gritos. No, llegaste así con la guagua. Y nosotros, no, así no, están para acá. Gracias, Nechito.